Hola amigas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marlene y en esta oportunidad les voy a estar hablando de las señales que dan los hombres cuando están siendo infieles. Yo quise traerles estas señales que dan los hombres para que usted evalúe a su pareja y determine si sí o si no, y yo ruego por qué no. Yo entiendo que la tecnología nos ha hecho tan adictos a ellos y a ese pequeño aparatito magnífico y lleno de posibilidades llamado celular que nos lo llevamos hasta para el baño, que respiramos celular, que vamos manejando y es con el teléfono del otro lado, lo cual está muy mal por cierto. Que el teléfono se ha convertido en la herramienta principal de trabajo, de diversión, de entretenimiento es como el pan nuestro de cada día, yo lo entiendo perfectamente. Pero cuando un hombre te está siendo infiel, el celular se convierte en parte de sí mismo, se convierte en su alma por así decirlo, porque no lo suelta por más que le paguen. Lo primero que hace el hombre al llegar a la casa es apagar el wifi o poner el celular en modo de avión para no recibir ninguna llamada ni mensaje que los pueda involucrar. Otra señal es que el hombre siempre mantiene el celular en silencio y boca abajo. Ese señor nunca suelta ese teléfono, nunca. Si está en la cocina, se lo pone aquí. Si va a abrir la nevera y no tiene cómo agarrar el celular, se lo mete por acá, se lo mete en el bolsillo, se lo agarra con la boca. No hay forma de que ese caballero suelte ese teléfono. Si se va a bañar, lo mete en una fundita y se mete con él a la ducha. No hay forma de despegarle ese celular de las manos. Otra cosa es que él siempre tiene minutos y siempre tiene carga en ese teléfono. Y si no es así, ha sabido salir hasta las 10, 11 de la noche a buscar tarjeta por donde sea. Un tits a tener en cuenta es que puede que tenga las medias sucias. Dígase porque estuvo caminando en el apartamento, en la cabaña o en la casa de esta novia. También recuerda verificar las hebras de cabello que se quedan en las medias y también en los zapatos. Cuando le preguntas dónde estaba, siempre te dice Ah no, yo estaba con Juan en el colmadón. Ah ok, ¿y por qué tú llegaste hasta ahora? No mamón, lo que pasa es que a Juan se le dañó la cadena del motor. Y de ahí tuvimos que ir a arreglarlo. Porque imagínate, yo no lo iba a dejar en la calle a mi mejor amigo. Si tú quieres, llámalo. Yo no tengo problema. Llámalo. Ahora mismo, porque yo no voy a estar aceptando que tú estés confiando de mí. Yo no acepto eso en esta casa. Llámalo, llámalo, llámalo. Lógico, lógico. Tú le vas a creer porque con la presión que él te lo dice, dime. Otra señal y la cual yo diría que es la más importante. Es que tu marido, ese hombre que es una fiera en la cama. Ese hombre que te pone por arriba, que te pone por abajo, que te pone en toda la posición a vida y por haber. Y que a veces tú le tienes que decir, pero ya hombre de Dios, es que tú no te cansas. Bueno, pues ese hombre ahora llega de la calle y él no te molesta. Él no te toca. Él apenas te mira. O sea, él, tú no le importas ya. Y cuando tú quieres que él te dice como que, ah, de verdad, yo estoy como cansado. Yo no estoy en eso, no. Y cuando tú quieres, sofoca y sofoca, pues lo hace. Lo hace. Pero, eyacula poco. Ese hombre soñado tuyo, tu esposo, el tigre que tú amas, cambia completamente. La actitud le cambia. La personalidad le cambia. Ese hombre se pone como una mujer menopáusica. Todo le molesta, todo le huele y nada le hierve. Es terrible. Y lo más lindo es que ya ellos saben que las mujeres sabemos que ellos cambian por completo. Entonces ellas dicen, no, yo voy a ser inteligente que es fulana. Tú vas a ver ahora. Como ellas, ellas creen que si yo estoy saliendo con otra persona, pues yo me voy a portar mal. Pues lo que voy a hacer es portarme súper cariñoso y súper adorable con ella. Pero, ¿qué pasa? Que esa trama a ellos no les dura mucho porque los hombres no saben actuar. Los hombres se cansan de fingir. Ellos son más auténticos que las mujeres. Y ahí es cuando nosotros venimos y ¡pum! Lo atrapamos. Este hombre busca razones para pelear por todo. Porque su gol es decir, ¡Ay, me voy porque yo no aguanto esto! ¡Esto es un infierno! ¡Un infierno! Pero él hace eso ¿cuándo? Un viernes. Para él puede amanecer en la calle y venir el sábado tranquilito, descansar el día entero y así puede, qué sé yo, seguir a figurir en la noche. O puede volver un domingo porque el punto es irse. Y él tiene que pelear en grande para él poder justificar esa salida. Y lógico, va a venir borracho, explotado, sin un peso encima. Y nosotras, las buenonas, las esposas, los angelitos, pues nos quedamos tranquilitas porque nosotras fuimos las que cometimos el error, que hicimos que él se fuera. Porque eso es lo que nos hacen pensar, que nosotras somos las que estamos mal, las que lo tratamos mal. Y por eso ellos tuvieron que irse como mártires. Entonces, si usted es una sobreviviente, si usted es una guerrera que logró descifrar la clave del celular de su esposo, usted se merece un reconocimiento porque usted es una dura. Pero bien, si logró entrar al celular de su esposo, lo primero que debe hacer, aparte de buscar en las fotos, porque déjeme decirle que esos son los lugares claves, dígase fotos, mensaje y whatsapp. Lo primero que usted va a hacer es buscar en las fotos rapidito. Fuh, 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 no encontró nada. Ok, diríjase de inmediato a whatsapp. Usted va a hablar con el mejor amigo de su esposo, haciéndose pasar por él. Y le van a decir, adivina a cuál me di ayer. Su mejor amigo le va a decir a algunos de que pelea en grande para el poder justificar esa salida. Y lógico, va a venir borracho, eplotado, sin un peso encima. Y nosotras, las buenonas, las esposas, los angelitos, pues nos quedamos tranquilitas porque nosotras fuimos las que cometimos el error, que hicimos que él se fuera. Porque eso es lo que nos hacen pensar, que nosotras somos las que estamos mal, las que lo tratamos mal. Y por eso ellos tuvieron que irse como mártires. Si usted es una sobreviviente, si usted es una guerrera, que logró descifrar la clave del celular de su esposo, usted se merece un reconocimiento porque usted es una dura. Pero bien, si logró entrar al celular de su esposo, lo primero que debe hacer, aparte de buscar en las fotos, porque déjeme decirle que esos son los lugares claves, dígase fotos, mensaje y WhatsApp. Lo primero que usted va a hacer es buscar en las fotos rapidito. Fufufufu, no encontró nada. Ok, diríjase de inmediato a WhatsApp. Ustedes responen las fotos,